bien que vas a ver en este vídeo file manager administra archivos raíz de wordpress y desde wordpress esto que puede parecer lo mismo no lo es vale vas a administrar los archivos desde el directorio raíz donde se instala tu wordpress vale y por archivos me refiero tanto a carpetitas como documentos php html y txt que son los que componen tu instalación propia de wordpress y además lo vas a hacer desde el escritorio de wordpress no vas a necesitar ni un cliente como ftp filecilla ni vas a necesitar ir a tu área de cliente de tu alojamiento web y buscar el apartado correspondiente donde puedas administrar los archivos de tu instalación wordpress no lo vas a hacer todo con un plugin ojo yo he visto en este plugin en su versión gratuita pues una serie de restricciones en comparación con su versión pro que es la profesional y la de pago restricciones en cuanto a la subida pues de cierto tipo de archivos de cierto peso vale restricciones que no vas a tener si tienes ftp filecilla porque tienes acceso a él o porque te lo dan para cosas más sencillitas y así de este tipo recomiendo file manager lo vamos a ver in situ a través del escritorio de wordpress pero antes vamos a buscarlo en el repositorio de wordpress para que sepas de qué plugin estoy hablando una vez en el repositorio de wordpress aquí te vas a la carpetita de plugins o te da por buscar file manager y ya tendrás que ver pues bueno esta carpetita con esta interfaz que vemos aquí donde tenemos todos nuestros archivos de wordpress vale o si no pues te da por buscar pues a este autor no obstante yo te dejaré en la descripción de este vídeo pues precisamente un enlace directo al repositorio de wordpress para que tú veas a qué autor corresponde y lo busques por el método convencional desde el escritorio de wordpress plugins y demás vale bueno pues fíjate verás que con este plugin vas a hacer pues para muchas operaciones vale vas a ver por ejemplo que puedes el caso de los files que serían los archivos y los folders que serían las carpetas pues nada pues puedes copiar mover subir crear carpetas puedes crear carpetas como puedes crear tus propios archivos vale puedes renombrar los puedes editar los puedes borrar los etcétera editar vpconfig te imaginas qué maravilla sin tener que salir del escritorio de wordpress porque además por ejemplo desde ftp filecilla si tú quieres editar el archivo vpconfig no te deja o sea tienes que sacarlo fuera tienes que editarlo con un programa específico para editarlo y luego volverlo a sobre escribir en este caso aquí no y vas a ver qué sencillo es te permite también mover copiar pues bueno pues documentos con el simple drag and drop que es lo que veríamos utilizando en pues más o menos mover y soltar no lo que veníamos utilizando en el maquetador visual ya sea de site origin de viverwilder o de elementor algo que ya vimos en el curso de udemy maqueta sitio web wordpress distíngate de tu competencia qué más tenemos por aquí pues vas a poder ver como administrador de tu sitio crear y extraer documentos es decir archivos en formato zip rar tarje zip vale desde el mismo sitio también que más bueno pues en teoría aquí te dice que puedes tamaño de los archivos que puede ser cualquier tipo de tamaño ya te digo yo que no en la versión gratuita hay una restricción que yo he encontrado cuando tenemos las carpetas sueltas mira cuando tenemos las carpetas sueltas por aquí por ejemplo entre vp admin y vp content vamos a subir una que va a ser vídeos porque a mí me da la gana y voy a comprimir el vídeo en formato zip bueno pues el máximo que te va a dejar subir o por lo menos de lo que yo he probado es 150 megas y si quieres subir un vídeo 200 megas aunque esté comprimido no te deja no te deja ya no sé si depende de tu alojamiento de qué pero no te deja de por sí ahora vamos a ver este tipo de cosas de los espacios de los tamaños y demás vale vamos a ir al apartado del escritorio plugins vamos a ver dónde tengo yo instalado este plugin vale le tengo instalado pero no activado y es este vale wp file manager del autor pues bueno este que es un nombre imprudenciable no entonces que vamos a hacer con wp file manager activarlo y cuando lo actives es muy curioso porque cambia la versión inglesa del nombre por una versión española que ya sería ves se coloque aquí en segundo puesto administrador de archivos wp que sería wordpress vale administre sus archivos ahora como no te da una opción de settings como en otros que te dan opciones y entonces entras a la opción bueno pues tienes que buscarlo obligatoriamente por aquí vale en este menú lateral de la izquierda de wordpress tienes que buscar dónde está administrador archivos wordpress bueno pues le vemos aquí justo una carpetita amarilla administrador de archivos wp bueno iríamos a la primera opción porque todas las demás son opciones de pago o sea aunque la veas aquí muchas opciones yo ya las he visto y no me voy a entretener vamos a esta opción para que veas exactamente qué es lo que tenemos voy a quitar la publicidad de coming soon que es muy pesada y entonces por ejemplo bueno aquí ya te están diciendo comprar pro 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 bueno pues yo no yo no voy a comprar la pro vale por defecto normalmente os aparecerá en light default vale es que es la interfaz el color de la interfaz y luego por defecto os aparecerá en otro idioma yo lo tenía ya anteriormente activado lo desactive para que vierais donde se coloca por el nombre y demás y entonces pues ahora por ejemplo lo tengo que está en español y a mí me interesa más verlo en dark porque me gusta más esto es una opción que acaban de añadir hace poco vale lo del multilinguaje y esto o sea que lo han actualizado hace poco y era algo que ya esperaba mucha gente estamos para que lo veas en wordpress guión bajo 0 4 que quiere decir esto pues que yo en mi alojamiento web tengo pues varios tipos de webs vale no solamente de wordpress tengo también de html y css pero como nosotros estamos en una instalación de wordpress muy concreta sólo vamos a ver eso lo cual es una seguridad para mí de que la persona que tenga este plugin no va a acceder a todo lo que yo tenga en mi servidor web sólo a la instalación propia de este wordpress vale que tiene de positivo esto pues mucho porque si por ejemplo hay una persona que te quiere dar acceso a su wordpress y considera que también tiene que hacerlo a su área de cliente o al acceso por ftp filecilla pues ya te está dando acceso ojo a todo lo que tiene en su alojamiento web que no tiene por qué ser sólo hay su instalación de wordpress que puede haber o puede tener más cosas vale entonces es como entregarle un poco la a una persona desconocida las llaves de tu casa y que encuentre todo lo que hay en las diferentes habitaciones en el caso de este plugin sólo tenemos una habitación de una de de la casa vale una habitación no tenemos esa instalación para que nos entendamos entonces esto está muy bien vale porque si una persona como hace poco me vino y me dice oye mira que es que quiero hacer una firma de email y quería subir pues nada unas imágenes pues a mi directorio raíz es decir donde tengo instalado mi wordpress vale el directorio raíces nos ponemos sobre wordpress y automáticamente ves wordpress 04 ya no sale todos los carpetitas estas tres carpetitas wp admin content incluidos son las que vienen por defecto en la instalación propia de wordpress y luego está por ejemplo me la añade mi proveedor de hosting que es estrato está no recuerdo lo que era y está por ejemplo de vídeos la he puesto yo le ha creado yo para subir los vídeos que yo quiera comprimidos en zip rar dar o gzip vale esto recomendable que los puede subir sin descomprimir pero las recomendaciones que los hubas comprimido vale que más tenemos pues tenemos pues archivos txt vale html php de aquí no te va a decir nada de quitaría que pondría porque esto ya sería para otro vídeo vale entonces no me quiero entretener demasiado pero que sí que me veo muy interesante es esto por ejemplo el hecho de crear una nueva carpeta un nuevo archivo de texto lo que sea subir y aquí es donde entra lo que te comentaba antes que te deja un poco a medias y es cuando te viene una persona y te dice oye mira que quiero que me hagas una firma de email y claro para ello pues tengo que subir unas imágenes al directorio raíz de mi sitio web vamos a ver las imágenes si sabéis que se pueden subir pues evidentemente por el directorio de medios que sería la biblioteca de medios no de wordpress las imágenes las podría subir por aquí pero normalmente no se utiliza esta ruta porque es muy larga lo que se utiliza normalmente es que una persona crea por ejemplo aquí una carpeta vamos a crear con este más la carpeta imágenes vale y esto va a ser una ruta mucho más corta vale esto ya lo veremos en sucesivos vídeos esto va a ser una ruta más corta para poner o colocar nosotros aquí las imágenes que queramos unas imágenes muy pequeñas para una firma de email hemos puesto mira la carpeta imágenes la carpeta vídeos y vamos a poner otra carpeta que quiero que veas para que veas las utilidades vamos a utilidad por ejemplo en la carpeta fuentes fíjate que me ha dejado crear estas carpetas es que quiero que veas un detalle en la biblioteca de medios añadir nuevo mira quiero que veáis una cosita la gente se encuentra muchas veces con la dificultad de que de querer subir una fuente y entonces dice bueno pues voy a subir una fuente pues por la biblioteca de medios pero no te deja ya yo tengo la carpetita fuentes no y tengo una serie de fuentes en diferentes formatos que corresponden a diferentes navegadores porque no todos los navegadores interpretan igual el mismo formato entonces tenemos ttf web web 2 y demás pues no me deja elegir ninguno a la biblioteca de medios no te deja subir este tipo de archivos sin embargo si lo vamos a poder hacer desde aquí vale vamos a ir wordpress tatata con esto tenéis que tener muy cuidado porque como os cargáis salgo de aquí adiós vuestro sitio web ya veis que yo no toco ninguna de las carpetas que ya estaban creadas en lugar de eso lo que hago es crear crear y crear el único momento en el que yo tocaría algo sería por ejemplo en wp config que esto sí que quiero que lo veáis vale wp config vale lo tenemos aquí y si yo quiero editar algo tengo que ir aquí al lapicero porque si hago doble clic aquí pues no me va a salir el wp config vale no me sale esta pantallita pero esto no está habilitado para con un doble clic entrar a editar tienes que ir al lapicero editar archivo y entonces aquí te sale wp config bueno pues con todos tus datos lo que tengas y demás y aquí si quieres añadir un código justo abajo del todo genial que código puede ser ese por ejemplo pues actualizaciones menores que las haga de forma automática actualizaciones menores las de wordpress es decir cuando vamos a pasar por ejemplo de 491 a 492 que lo haga él solo automáticamente previamente tú cada día intenta hacer una copia de seguridad de tu sitio web en el caso de estrato ya te dan un acceso donde lo puedes hacer fácilmente vale aquí como no queremos cambiar nada vamos a cancelar pero que sepas que te permite editar desde aquí ya no tienes que tener tu programita específico en tu sitio esto esto está ahorrando muchísimo tiempo muchísimo bueno las fuentes que quiero que veáis esto que va a ser muy interesante para una próxima clase que tenga que subir yo al curso maqueta sitio web wordpress distingue de tu competencia esto en udm vale ya dejaré también la descripción algo relacionado pues mira estamos en fuentes vale ya estamos en la carpetita fuentes es decir no hace falta que me ponga en otra carpeta para que veáis otra vez esto y demás si lo queréis mira wordpress hacemos doble clic sobre fuentes y aquí sí aquí se abre vale y vamos a meter aquí las fuentes tenemos dos formas de hacerlo vamos a subir por aquí flecha para subir archivos una de dos o seleccionamos los archivos por el método convencional del navegador vale buscamos el navegador o si lo tenéis en el escritorio lo arrastráis desde el escritorio a donde pone arrastra o pega enlaces url aquí vale se puede hacer las dos formas yo lo hacer de momento así porque no lo tengo en el escritorio y tengo muchas cosas subir fuentes y mirad vamos a subir pues todas vale todas las que me interesan en bauhaus que es mi fuente actual voy a subir las tres vale voy a subir las tres y se han subido se han subido esto que quiere decir pues que a partir de ahora cuando un cliente os pide oye que quiero tener mi fuente específica pero es que tengo un poco de miedo de tener que darte mis claves porque no te conozco porque no sé qué no sé cuál bueno pues ya no me des las claves de tu área de cliente donde tienes muchas más pues seguramente que solamente la que me estás indicando en este caso esta que de instalación de wordpress es porque yo tengo más instalaciones aquí pone wordpress 04 pero qué quiere decir pues que hay una instalación tengo otras tres instalaciones anteriormente vale es decir que de otro tipo entonces yo solamente estoy haciendo o dando acceso a esta en concreto no me ven ninguna más entonces esto está muy bien para este tipo de después de cosas no tendríamos pues lo que hemos dicho en fuentes tenemos esto en imágenes podríamos subir por ejemplo pues en nuestro caso flechita para arriba en nuestro caso podríamos poner en imágenes cogemos por aquí este que tengo preparado ya esto es como la mis en plaza en cocina por ejemplo ves pues ponemos a esto es muy interesante esto quiero que lo veáis porque no lo tiene ftp filecilla mira voy a coger todos estos iconos vale que son propios pues de una firma de una firma de email para que nos entendamos y los subo todos aquí mira qué rápido una de las cosas que me gustan es que si tú claro si tú vas doble clic aquí se ve la imagen pues bien no se ve pequeñita y tal pero si lo quieres ver por iconos pues te vas aquí a ver cómo iconos y aparecen los iconos de tus firmas por ejemplo las redes sociales en ubicación icono web móvil y demás que queda muy chic y es una forma de verlo todo muchísimo mejor vale entonces bueno aquí que sepáis que si en este plugin se puede cambiar de nombre a los archivos se puede pues duplicar se puede cortar se puede copiar se puede ver información vale previsualizar de cómo se va a ver antes incluso descargar o sea es decir esto sirve para todo sirve para migrar una instalación de wordpress sirve para bueno para lo que te puedas imaginar yo te lo dejaré en la descripción porque son muchas cosas y no me quiero entretener y ya me estoy entreteniendo de por sí y simplemente lo que quiero que te quede claro es que esto sustituye a ftp filecilla pero que en el caso de la versión gratuita de este plugin pues sí que es verdad que tiene ciertas restricciones ya os digo en el caso de vídeos pues bueno yo no sé si me va a dar tiempo a hacer aquí la medida pero vídeos vamos a subir por ejemplo para que lo veáis vamos a subir un vídeo a ver a subir pruebas y esto la cortaré porque si no tarda mucho vale y ahí tengo varios vídeos por aquí y comprimidos en ti no olvidaros de los de 247 200 no pero el de 146 le veis no operadora una tacata voy a seleccionar este archivo abrir y voy a hacer que se suba entonces por aquí os aparecerá una barrita de carga y cuando ya esté subido del todo del todo pues bueno es cuando ya te habrá terminado la barrita de carga veis que está cargando ahí bueno yo esto lo voy a reducir pero imaginaros que en el tiempo os puede durar unos dos o tres minutos aproximadamente o más poquito más no se ha podido conectar con la conexión cancelada vale cuando os pase un problema como el que me ha sucedido a mí es muy probable que sea porque algún plugin os está entrando en conflicto lo que sea porque ya os digo yo esto lo he probado en otras dos instalaciones de wordpress pero eso sí tenían en común que ambas tenían el mismo plugin de coming soon en este caso no es el mismo en este caso yo tengo otro que es este coming soon que además está en modo activo lo que tenéis que hacer es responsive coming soon deshabilitarlo salvar cambios y cuando podáis poneros en contacto con el autor del plugin que yo ya me pondré en contacto con él porque para otra o menester ya me lo ha solucionado y pues me volveré a poner en contacto para este otro menester vale entonces qué quiero deciros con esto pues que cuando vayáis al administrador vale esto lo actualizáis para que os desaparezca está este resultado de aquí coming soon os volvéis a meter vais a la carpetita de vídeos veis que ya no aparece aquí coming soon activo entonces qué os recomiendo ahora pues que volvéis a hacer la misma hazaña este es en la carpetita vídeos vamos a subir un vídeo va a ser ese vídeo el que os he dicho de 146 para que veáis que realmente se puede subir 146 a pesar de que nosotros en la biblioteca de medios tenemos una restricción de 32 megas vale pues bien chicos ya lo tenemos fijaros como ya no está activado el plugin coming soon responsive vale que ha pasado con esto pues que se ha subido perfectamente operadora o no asume que bueno que le ha cagado y tal no lectura y escritura hoy a las 7 y 40 139 megas 139 megas 32 os veis la diferencia de subirlo de un sitio a otro esto es todo con este plugin que es la leche la verdad está muy bien o sea te vale lo mismo para descargarte tu tu propia copia de seguridad de tus archivos de wordpress en la versión que lo tuvieras eso sí ya eso ya ponlo tú en box.com en dropbox o donde consideres o en google drive y también es la opción de migrar otra instalación de wordpress aquí porque es que te está dando permiso te está dejando acceso pero mucho cuidado con los archivos pesados vale bueno pues dicho esto estas son mis recomendaciones utiliza este plugin con cautela mucho cuidado de no borrar ninguna de las tres carpetitas en los archivos que ya viene por defecto de wordpress y en todo caso pues crea edita pero con cautela siempre preguntando vale bueno pues esto es todo hasta el siguiente consejo de la siguiente semana